Bienvenidos a Raze Gym, el imperio de la disciplina. En Raze Gym vas a encontrar entrenamiento semi personalizado y servicio de clases grupales, rumba, cardio box. En Raze vas a encontrar un equipo de entrenadores que va a estar a la disposición del objetivo que tú desees lograr, haciéndote la mejor compañía, explicándote de forma adecuada cómo es el trabajo para que obtengas el resultado que desees lograr. De igual manera, encontrarás también asesoría y suplementación. Si es tu caso y tu necesidad, te vamos también a estar acompañando en este proceso. Estamos adictados en Tunja, sede de Nueva Santa Bárbara y también en la sede de Los Miscos, así como también nos encontrarás en Barbosa. Te esperamos para que hagas parte del imperio de la disciplina.